de la colonia de Carranza. Tenemos información de último momento, pero es Marvin García que nos da los detalles sobre un ataque armado que se ha registrado en lo de Carranza. Se tiene entendido que hay una persona fallecida, pero además otra persona que resultó gravemente herida en este ataque directo. Vamos a enlazarnos con Marvin García. Adelante, Marvin, te escuchamos. Buena tarde. Un ataque armado se ha dado en el ingreso a la colonia Lo de Carranza, acá en San Juan, Zacatepeque, donde puede usted observar un menor de edad que fue atacado por sicarios a bordo de una motocicleta y los bomberos municipales de Misco trasladaron a dos heridos al Seguro Social. Vamos a conversar con el oficial para que nos pueda comentar en torno a la emergencia que ellos cubrieron y ellos trasladaron varias de sus unidades. Vamos a tratar, oficial, por favor, coméntenos la emergencia que ustedes cubrieron. Bomberos municipales en apoyo a elementos bomberiles de la colonia Lo de Carranza, San Juan, Zacatepeque, nos hicimos presentes en lo que es Arcadias 2, entrada Lo de Carranza, donde se nos informó de un ataque armado en contra de tres personas de sexo masculino, quienes, dos de ellas resultaron gravemente heridas, una de ellas respondía al nombre de Jonathan Ovidio Agbu, de 16 años, y otra persona que responde al nombre de Samuel. Únicamente fueron ingresados en estado delicado al Ix-719 por nuestras unidades bomberiles. Asimismo, en el lugar quedó fallecido el joven Hugo Javier López, de 16 años. En el punto se encuentran varios casquillos de proyectil de arma de fuego, en donde ya las autoridades respectivas están iniciando el procedimiento adecuado para dar con los responsables. Muchas gracias al oficial Ariel Reyes, quien de los bomberos municipales de Misco, quien ha dado la información del traslado que realizaron ellos, pero podemos mencionar y cómo inician las investigaciones, por qué el ataque, y es que se está dando a conocer en este momento de que estas tres personas, tres trabajadores, se indica de que ellos habían salido a trabajar, habían dejado de trabajar un mes, son recolectores de basura, el día de hoy, iban a iniciar esta labor nuevamente, pero el camión, esperándolo, estaban en este lugar para que ellos viniera, para que viniera el camión, pero se descompuso, y esto le dio a los sicarios, para cuando ellos se encontraban bebiendo una gaseosa y también consumiendo golosinas, los atacaran sin mediar palabras, son por eso que 15 cascabillos de 9 milímetros que se han encontrado en la escena del crimen, que han recopilado acá los agentes de la Policía Nacional Civil, que han acordonado todo el área en este lugar, y familiares de las víctimas ya se han acercado, pero únicamente de los heridos se han retirado hacia el Seguro Social para conocer el estado de salud, porque extraoficialmente ya se conoce que uno de ellos, quien lleva exposición de masa de cefálica, él ha fallecido, mientras que el que lleva la herida en el abdomen, se debate entre la vida y la muerte, son los datos que se han dado, otro de los datos de la segunda línea de investigación de la Policía Nacional Civil, es que en su momento ellos fueron alertados por una llamada anónima, donde indicaron de que tres hombres, tres supuestos mareros se encontraban sentados en la entrada de la colonia de Carranza, cuando estaban destacándose algunos agentes de la Policía Nacional Civil hacia este sector, confirmaron que únicamente ya se trataba de un ataque armado, cuando ellos venían hacia el lugar, fueron atacados inmediato por sicarios, se desconoce las versiones que se tienen, si ellos son recolectores o trabajadores de un camión de recolector de basura, o bien son presuntos asaltantes que se encontraban, porque la llamada indicaba de que se encontraban tres individuos desconocidos con gorras planas y con vestimenta de tipo marero, y es por ello que fueron alertadas las fuerzas de seguridad, pero cuando llegaron al lugar, minutos antes, habían sido atacados por sicarios a bordo de una motocicleta. En la información que nosotros podemos tenerle a esta hora de la tarde, Alandia. Escuchamos de los datos que proporcionaba nuestro compañero Marvin García, se confirma entonces que se trataba de personas que trabajan en la recolección de basura, por supuesto, la primera hipótesis de investigación que gira en cuanto a este caso, es que ellos tal vez se negaron a pagar la extorsión que le habían puesto pandilleros que lideraban ese sector. Estaremos por supuesto al pendiente de más información.